Carlos, porque la semana pasada, cuando vos no estabas, cité a la firma Madeco, materiales de construcción y fabricante de madera. Son dos distintas con el mismo nombre. Madeco, que vende materiales de la construcción, sí tiene que ver con los 28 millones de pesos que aparecieron en un auto. La que fabrica madera, si se llama igual, tiene otros dueños y no tiene nada que ver. Simplemente es aclaración. Vamos a Tigre. ¿Manejo yo? Manejás vos. Dale. Bueno, ¿qué está pasando en Tigre? Hay una cosa muy curiosa, debería ser la noticia de esta campaña, porque un fallo de la justicia electoral inhabilita a Julio Zamora para que tenga a Sergio Massa en la boleta con la que va a competir en las pasos contra la de Malena Galmarini, a ver quién de los dos termina siendo el candidato de Unión por la Patria a intendente en Tigre. Es decir que este fallo es curioso porque, en apariencias, le da a Galmarini muchas más posibilidades de ser candidato a intendente que a su esposo de ser candidato a presidente. Es una cosa bastante inédita, no sé si hay un caso igual en la historia electoral de la Argentina, porque en realidad lo que hace esto es evitar que Massa asume votos para ser presidente. Es decir, está descartando los que puede obtener... Por la vía de Zamora. Por la vía de Zamora. Bueno, se tiene mucha fe. Amado con su gal. Y se debe tener mucha fe en que gane igual. Porque acá hay otro dato que también es importante. Con esta medida, este fallo judicial, Massa parece perder argumento para decirle al resto de los dirigentes del oficialismo, no corten boleta. Sí, como se supone, su intención de voto, aunque los sondeos sean hoy bastante frágiles, sigue siendo más bajo, por ejemplo, que el de Axel Kicillof. Entonces probablemente muchos intendentes estén tentados de lo mismo que él le obliga a hacer a Zamora. Es decir, no lo voten a Massa. Dato curioso. Esto ocurrió... Vamos a hacer foco en donde comienzan. No en la historia de la pelea entre Zamora y Massa. O sea, vos lo que decís es, un intendente de la provincia de Buenos Aires, o de donde sea. Sí, claro. O un gobernador. Ve que le conviene juntar su boleta con la de Bullrich, o con la de Larreta, o con la de Milley, o con la de Grabois. Claro. O con la de Grabois ya lo tiene. Ya la están repartiendo. Entonces puede decir, yo entrego mi boleta con la lista de Larreta, con la lista de Bullrich. Viene Massa y se queja. No, si vos... Le dice, si vos lo obligaste a Zamora a ir con otro, ¿por qué me lo impedís a mí? Esto es exactamente... Da la impresión de que no te interesan los votos de los intendentes. Mejor. Ahora vas a ver. Bueno, ¿cuándo arranca esta pelea? ¿Cuándo Galmarini, mediados de junio, acusa a Zamora de cometer un delito por inscribir su candidatura intendente por tres fuerzas en la justicia electoral? Unión por la Patria y dos partidos vecinales. No hay delito. Es una práctica usual con un candidato que no siente que tenga asegurada su candidatura inscripta. Pero no es un delito porque te intima la justicia electoral y te dice, bueno, tenés que elegir. Cosa que Zamora hizo cuando, según me cuentan, Cristina Fernández de Kirchner le garantizó que iba a poder competir en la PASO. Y ahí es cuando Galmarini le pide a la Junta Electoral de Unión por la Patria déjenlo competir a Zamora. Probablemente... ¿Cómo iba a aparecer Malena Galmarini oponiéndose a esa decisión? Todo esto que estoy contando entra en contradicción con lo que hacen los apoderados del Frente Renovador el 19 de julio. Hablamos de Sofía Vanelli y Rubén Leimann. Se presentan para impugnar que Zamora lo tenga más en la boleta ante la Junta Electoral de Unión por la Patria y ante el juzgado de Alejo Ramos Padilla, que es el juez federal con competencia electoral. En las dos instancias le dicen que no, es decir, le rechazan el pedido. Y entonces Vanelli... Ahí la tenemos a Sofía Vanelli, senadora provincial de Unión por la Patria en la legislatura bonaerense. Y entonces los dos apoderados recurren a la Cámara Nacional de Apelaciones que la semana pasada le dio la razón a este pedido de los apoderados del Frente Renovador. Lo hizo con un fallo dividido. A favor de esta postura votaron Santiago Corcuela y Daniel Vejas y en contra el presidente de la Cámara que es Alberto Dalavía. ¿Cuáles son los argumentos que quedan validados en el fallo de Vanelli y de Leimann? Sobre todo uno que es muy importante porque ellos dicen no puede Zamora llevarlo a Maza después de los graves injurios que pronunció en su contra. De esos supuestos injurios también nos ocupamos en Odisea cuando contamos que Zamora se sintió amenazado por esos llamados telefónicos que exfuncionarios de Maza cuando era intendente le hacían a parte de su equipo y que derivaron la renuncia de tres de ellos. ¿Te acordás? Ahora vamos a ir a este breve detalle que es muy importante para este asunto. Ese hecho, esa denuncia judicial que iba a derivar en los operativos contra esta función se demostró que era falso. Y esto es muy interesante porque también hay que recordar que Sofía Vanelli fue quien impugnó paso a paso cada parte del procedimiento que derivó en la destitución como vos contaste recién de Claudio Escaponal como fiscal de Tigre. ¿Por qué es interesante? Porque se demostró en el jury y antes en la justicia federal que las denuncias con las que Escapolán armaba operativos también eran falsas. Muy interesante... O sea, vos lo que decís es... Hay un modus operandi bastante llamativo. En Tigre. ¿Con los fiscales? Exactamente. Hay un parecido entre una supuesta falsa denuncia y las supuestas falsas denuncias a las que apelaba Escapolán. Ahora, esta falsa denuncia por la cual renunciaban funcionarios de Zamora que le decían, mirá que te vamos a denunciar y el tipo antes que lo denuncie... Tampoco existían esas denuncias, no hubo denuncias. Claro, no hubo denuncias. Escapolán sí hacía denuncias falsas, ¿o no? Sí, y acá también es falso el argumento que había denuncias. Digo que hay un parecido llamativo. Sofía Banelli es una dirigente del Frente Renovador de Vicente López. Se reivindica a sí misma como abogada, feminista y vegana. Y hasta aquí, hasta el caso Escapolán. Y hasta esta denuncia era una persona de un gran bajo perfil, sí ligada a masa, pero tampoco parte del círculo íntimo del Frente Renovador. ¿Qué pasa ahí? Por supuesto, da la vía cuando recibe la apelación, a todas las partes las notifica y les pide que den una respuesta a lo que están planteando. Una de las cosas que se plantean es por qué esa denuncia es presentada después del 3 de julio, que es cuando la Junta Electoral de Unión por la Patria aprueba todas las boletas. Banelli y el Aisman argumentan que lo hicieron después porque hasta ahí no habían existido sus supuestos agravios. Eso es falso. Los agravios, o lo que dijo Zamora y es tomado como agravio, agravio ocurrió a fines de junio. Y la aprobación de las listas el 3 de julio. Un último argumento muy interesante del que se sujetan los dos apoderados del Frente Renovador es la respuesta que da Juan Manuel Olmos a la Cámara Nacional Electoral. Recordamos, vicejefe de gabinete y el único apoderado de Unión por la Patria que puede obrar en nombre de Sergio Massa. Te leo simplemente un parrafito. No deja de ser necesario aclarar que el hecho de compartir el cuerpo electoral debe tener una mínima comunión política entre todos los integrantes de las diferentes categorías. Máxime cuando se trata del candidato que encabeza la boleta. Hecho que no se verifica por el candidato denunciado por sus públicas declaraciones. Es decir que Olmos le da un gran argumento a la gente de Massa para que lo impugne a Zamora. Hay una reacción, por supuesto, del resto de Unión por la Patria que le ha presentado otra vez un pedido a Ramos Padilla para que se habilite la boleta de Zamora a competir sin candidato a presidente y vice y sí como Axel Kacilov como máximo candidato. Hay un detalle importante, y terminamos con esto, que es que la gente de Cristina y la gente de Máximo Kirchner le dan la razón a Zamora y le dicen seguir insistiendo. O sea que pareciera que sobre la situación en Tigre no hay una armonía entre... No está tan interesada Cristina en que gane Maylena Galmarín y Tigre. Y parece que Massa tampoco está interesada en ganar él. Lo último máximo no estuvo en el acto de Merlo que encabezó Massa cuando estaba anunciado. Gracias Pancho, gracias Daniel. Vamos a un corte y viene ya, con el espejo de la historia en la mano, Camila Perochena, y nos va a poner a reflexionar sobre qué pasa y qué significa esto de mover estatuas, el caso de Roca, en qué se cruza la historia con la política. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.